Buenas, estamos en plena berrea y vamos a presentaros un monocular térmico de la marca Danix. Lo vamos a sacar y lo vamos a ir viendo. Este sería la caja de fuera. Viene con una caja imantada, bien protegido. Aparte, viene con una funda muy buena. Ahora, todo hay que tenerlo en cuenta por los golpes, más que por otra cosa. Vamos a sacar el térmico. Estas son las instrucciones. Viene con un montón de fundas, que bueno, yo creo que tantas no le hacían falta. Bien, pues este es el térmico. Es un térmico muy compacto, tiene una salida de 25. Aquí se regula las dioptrías y aquí ajustaríamos el enfoque. Tiene cinco botones, como veis. Este es para encendido y apagado. Este sería el zoom, que tiene uno, dos, cuatro y hasta ocho aumentos. En este otro botón, cambiaremos la paleta de colores. Tiene cuatro paletas de colores, blanco, negro, rojo. Y luego la otra paleta es una fusión de colores, que es entre rojo, púrpura, más o menos. El que mejor se ve es el blanco. Yo con el que mejor se ve siempre es el blanco. El negro no se distingue tanto. El que mejor funciona es el blanco. Este sería el menú. Esto nos valdría para graduar todas las funciones que tiene. El brillo, el contraste y demás. Este nos sirve para hacer fotos y descargar los archivos al ordenador. Tiene siete horas de grabación, que ya dura un rato. Tiene el sistema para ponerlo en un trípode, que es donde lo debemos de poner. Porque aunque este visor tiene muy buena estabilidad, tiene muy buena estabilidad. Estando en un trípode sería mucho mejor. Este es el puerto de la USB, tanto para cargar la batería como para descargar los archivos. Tiene una lucecita que indica cuándo está cargado y cuándo está cargando. La batería que tiene es de litio recargable. Tiene también un láser para la orientación. Yo lo que he probado, más o menos los animales los distingues tranquilamente a 500 metros. 500 metros, 400 metros, más o menos, sin problema ninguno. Animales tanto grandes como pequeños. A partir de zorros se distinguirían perfectamente. No tendrías ningún problema. Bueno, os voy a enseñar los cables que vienen en la caja también. Estos cables son para cargar y para descargar los archivos al ordenador o al móvil. Me han mandado unos guantes para agarrarlo. Son muy ergonómicos. La verdad es que sí que son muy cómodos. Son muy cómodos, puesto que llevan ahí unas cosas de agarre. No sé cómo se dicen esas cosas, no sé cómo se llaman. Pero bueno, son muy cómodos. Vamos, lo he probado y va muy bien con esto. El térmico ajusta perfectamente al ojo. Lo podemos poner tranquilamente. Como podéis ver, no tendríamos ningún problema para ajustarlo. Peso, no sé lo que pesa exactamente, pero pesará 250 gramos como mucho. Bueno, pues esto es algo muy práctico en los sitios donde os dejen cazar con él. Si no, pues para ir a ver fauna lo podéis llevar siempre. No hay ningún problema. Pero es muy valioso, puesto que podéis valorar muy bien la pieza. También sirve para búsqueda. Si una vez se pierde alguien, al ser térmico, detecta el calor. Con lo cual podríamos encontrar una persona que se ha roto una pierna o que ha pasado algo. O que se ha quedado sin conocimiento en algún lado o aislada por ahí. También nos serviría para eso. Sirve también para montañeros, para todas esas cosas. Bueno, en definitiva, sirve para todas las actividades al aire libre. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de ayuda. Si ha sido así, pues darle a like, suscribiros y compartir con vuestros amigos. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!